Damos la bienvenida ahora al gerente de la unidad de epidemiología del CEDES, al doctor Carlos Hurtado. Muy buenos días. ¿Cómo está, Carlos? ¿Cómo está? Muy buenos días. Un gusto saludarlos y poder compartir con ustedes algunas inquietudes respecto a este tema del coronavirus y algunos otros temas de la epidemiología en Santa Cruz. Muchísimas gracias. Hace pocos días usted asumió el cargo. Cuéntenos cuáles son sus retos que se ha planteado en esta primera instancia y además un poquito para que la gente lo conozca, resúmanos su trayectoria. Bueno, tenemos 12 años en el CEDES y 14 años ya trabajando en la función pública. Siempre al lado o apoyando al doctor Torres en el tema de epidemiología. Tengo una maestría en epidemiología, tengo una maestría en salud pública, una maestría en educación superior. Hice un curso de emergencias en Japón y el año pasado un curso de enfermedades infecciosas en China. Sobre la experiencia de trabajo, al lado del doctor Torres, fui responsable del programa de enfermedades infecciosas en el CEDES. Luego fui responsable de emergencias y desastres, donde hemos atendido alrededor o durante el tiempo inundaciones, sequías, incendios, la caída del Málaga. La pandemia, la epidemia de influenza en 2009, la pandemia, donde estuve responsable. La gran epidemia de dengue en 2009 con alrededor de 60.000 casos. Luego la epidemia de chikungunya al lado del doctor Torres y el doctor Miguel García. La epidemia de zika, el 2015-2016 y desde hace 162 días, al lado del doctor Urenda, el doctor Torres y el doctor Ríos, comandando las acciones del coronavirus. Doctor, como le consultaba, dentro de este programa que ya tiene la gobernación, el CEDES, para seguir trabajando en torno a la pandemia. Dentro de eso, usted como profesional, ¿qué retos se ha planteado? Bueno, sobre los retos personales que tenemos, son continuar con el trabajo que inició hace muchos años el doctor Torres en el control de las epidemias y pandemias. Con todo el equipo del CEDES, yo siempre digo que no es una persona, somos una unidad de epidemiología, somos un CEDES y somos un COE departamental a la cabeza del gobernador Rubén Costas. Entonces, los retos primarios son cambiar algunas estrategias en el manejo de la epidemia actualmente, ya que estamos en una fase de mitigación. Esto va a significar que, aunque hayan bajado los casos, independientemente del porqué, tenemos que mantener el sistema de salud funcionando, tenemos que mantener el personal de salud contratado con ITEM hasta que acabe la epidemia y aún así continuar con ellos. Y tenemos también que empezar con mensajes claves a la población, ahora que estamos en una crisis social, económica y sanitaria, de que tenemos que ir volviendo a la normalidad de a poco, pero para ello necesitamos mucho la ayuda de la población. Se pueden hacer miles de actividades, como hemos hecho desde la gobernación, pero ninguna será suficiente si es que la población no nos ayuda con la responsabilidad social. Actualmente, de acuerdo a las cifras oficiales, ya se tienen casi 26.000 personas recuperadas en el caso del coronavirus. ¿Esa es una buena señal? ¿Podríamos decir también que de alguna manera ya Santa Cruz está en esa meseta que a la larga nos va a llevar ya a un descenso de los casos? Tenemos que ser claros al decir que hace 162 días, cuando empezó la epidemia a la fecha, nosotros actualmente estamos en una meseta sostenida de transmisión baja, aún sin descenso. Si hemos visto el descenso de los casos, laboratorialmente hablando, es porque no hay capacidad laboratorial actualmente, no hay insumos, no hay microamps. Además, porque la gente actualmente prefiere tomarse las pruebas rápidas. El día de ayer hemos anunciado por primera vez las pruebas rápidas en Santa Cruz, que ya venimos procesando o ya venimos realizando, pero no se habían procesado o no se habían anunciado, porque estábamos organizando o reorganizando el tema de cómo anunciarlas, ya que el Ministerio de Salud aún no nos había autorizado, ¿no? Entonces, por ello es de que desde el día de ayer hemos empezado a anunciar estas pruebas y la gente ya prefiere tomarse las pruebas rápidas que hacerse el PCR. Y otro tema importante también es que ha bajado la positividad, por eso decimos que ya estamos en una meseta, porque seguramente ya saturó en la primera fase, y entonces actualmente ya está pues con una transmisión muy baja, ¿no? Ayer hemos corrido alrededor de 550 laboratorios y solamente hemos tenido 69 positivos. Entonces, pero hay que decirle a la población, Cecilia, de que no se relaje, de que no deje de usar las medidas básicas de autocuidado y bioseguridad. Y de que no llenemos, pues, los micros, no llenemos los mercados, los supermercados. Lo que tenemos que hacer es continuar con estas medidas ahora que estamos en epidemia, después de la epidemia y seguramente para toda la vida, el tapabocas o barbijo será una cosa necesaria cada día para poder prevenir estas y otras enfermedades infecciosas. Actualmente, para que sepa la gente, para orientar, ¿cuáles son los lugares, los lugares donde habría mayor propensión de este contagio todavía? No, nosotros claramente decimos, y muy buena la pregunta, la proporción de contagios está exactamente igual que antes, está dispersa en toda la marcha urbana de Santa Cruz. Y lo que nos preocupa es que ha habido algún repunte en las provincias. Por ello es que el gobernador, en una medida estratégica, hace de que se consigan, creo que una licitación de cuatro millones de bolivianos para comprar barbijos, insumos y medicamentos y pruebas rápidas para la población. Y eso se va a estar entregando los próximos días en todos los municipios y provincias del departamento de Santa Cruz. Porque aún hay contagios en todas las provincias y municipios, y más bien algunos municipios como Camili, Montero, Cotoca y San Ignacio han tenido un repunte de casos. Posiblemente en estos lugares estaríamos hablando de un rebrote o de una segunda oleada. En ese caso, a eso también se suman otras enfermedades que habitualmente ha habido en Bolivia, el dengue, la influenza, chikungunya, ¿qué se está haciendo también en torno a estas enfermedades? Qué interesante la pregunta porque nosotros no hemos dejado de funcionar como sistema de salud, pero nosotros cuando vemos nuestro perfil epidemiológico, Cecilia, vemos que ha bajado mucho las enfermedades respiratorias y las enfermedades diarréicas. Y eso tiene que ver con el uso del barrijo, uso de lavado de manos frecuente, uso de alcohol en gel. Ha bajado muchísimo la prevalencia e incidencia de estas enfermedades. En el tema de las enfermedades vectoriales, hemos tenido los últimos 3-4 meses una circulación baja de la Edehaegypti debido a la temporada, pero nos estamos preparando ya para enfrentar esto de las lluvias y demás a partir de septiembre, octubre, para prevenir el dengue, el zika, la chikungunya y otras enfermedades vectoriales. Es decir que las medidas de bioseguridad han contribuido no solamente a frenar el COVID-19, sino más bien a frenar otro tipo de enfermedades. Evidentemente, muchas enfermedades como enfermedades diarréicas, enfermedades transmitidas por alimentos, influenza, sensitiva respiratorio, adenovirus u otras enfermedades respiratorias, han sido prevenidas gracias al uso del barrijo y las enfermedades diarréicas gracias al lavado de manos y al uso del alcohol en gel. Perfecto. Y para cerrar la entrevista, quisiera saber si, por ejemplo, las vacunas, en el caso de la influenza, todo eso, también ayudan a la población a mantenerse en mejor forma, podríamos decir, para enfrentar cualquier otra enfermedad, por ejemplo, el COVID, que si bien no es la vacuna del COVID, pero ¿ayuda eso? No, de ninguna manera. La vacuna es específica para la influenza, para la influenza pandémica que está circulando en el año. Bueno, cada vacuna es específica. Pero, como le digo, más importante que pensar en la vacuna es cumplir con las medidas de autocuidado, el distanciamiento físico. Ya le comentaba, no llenar los micros, no llenar los mercados, la oficina, el uso del barrijo, el uso del alcohol en gel, el lavado de manos frecuente, y no exponer a las personas de riesgo, a los adultos mayores, a las personas con patología de base, a las mujeres embarazadas, a lugares de concentración masiva. Deben quedarse en casa. Nosotros hemos tenido la mala suerte, la mala experiencia, Cecilia, de que nuestro equipo estuvo trabajando desde el primer día, hace 162 días, a la cabeza del gobernador, y lamentablemente hemos tenido pérdidas irreparables, como el doctor Oscar Urenda, el doctor Roberto Torres, el doctor Miguel García, un técnico de malaria, y muchas otras personas de primera línea, que lamentablemente se expusieron o dieron la vida por la población, y por ello nosotros tenemos que retribuirle, Cecilia, cumpliendo con otras medidas como un homenaje a estas personas. Así es. Bueno, muchísimas gracias a Carlos Hurtado, gerente de la Unidad de Epidemiología del CEDES, por la entrevista. Muy amable. Muchas gracias, Cecilia, y estoy para servirle siempre. Buenos días. Buenos días. Gracias.